Vamos a tener un segundo para toda la banda que está teniendo ya la música, se reúnen, corridos, rancherinos, vamos a continuar Vamos a aprovechar todos los corridos que están teniendo, todos los temas Vamos a dedicar un corrido para todos los gallos jugados de la montaña, la gente que los acompaña El dice por favorcito toquen el gallo jugado, allá para todos los papacitos de Pepebla Ahí está ya, donde están, para toda la raza, para todos los gallos de Pepebla, para todos los papacitos Dice por acá este recladito, vamos a cumplir todas las peticiones, los que están borrachos Un saludo muy especial, para todo el stand de audio, un saludo muy especial para todos El ingeniero también de todo su equipo de trabajo, gente profesional, la gente de Puebla Bienvenidos al Guerrero Ok, vamos a complacer con más música, domas y compañeros Allá para toda la familia, allá para la señora Agustina, que se den el aplauso, que se den el aplauso Allá para sus hijos que están en Nueva York también, allá para los invitados, para la gente que nos acompaña Vamos rápidamente a la pista, que se prenda una vez más la pieza Porque vamos con todo, se llama el gallo jugado Y queremos que la gente disfruta de la buena música, se daña, se arregle con el corazón Es el gallo jugado, el chupen de la bomba, se licita, no hay malduras Están diciendo por ahí, que me quieren darle vino, es porque soy mujer, y por negocio estoy vino Yo sé que hay muchos que quieren darle vino, si traigo billete verde, es porque andré querido Por el modo a los balazos, yo traigo un cuervo de archivo Y aquí, a los balazos, yo traigo un cuervo de allá, que es que andré querido Y aquí, a los barrios, yo traigo un cuervo de archivo Me gusta arriba, disuelto, a veces, cuervo de archivo Me gusta tu cabrilo, que es que andré la cálcula Con el ferracho agarrito, donde será la japa Y en Puebla también se va a lo bueno compa Descarga el espino Allá para el topo por ellos se va a los opares Si se trata de mujeres Me gusta rifar mi suerte Traigo que hay que defenderme Y no me temo a la muerte La mujer tiene que ser bonita Y le matan frente a tren Allá para la hueva, un hombre sueltenado, sí señor A vos que quieran matarme Yo les voy a aconsejar Espero que no me guste Porque me van a encontrar Mi cuarito de chivón Lo voy a hacer revistar Me gusta rifar mi suerte De la altura sin calor Me gusta escuchar por Dios Que se diga la voz En este rancho río Porque se da la razón Vamos a conocer los padres Dice Que me toquen Chuyo y Mauricio Allá para todas las picas Para todas las razas Para Everardo Vázquez Y todas las familias Vamos a ser bien Señor Chuyo y Mauricio De la voz De mi compa Entre el requinto De oro Carlos Vemites Jales son griego A la gente de Sinamada A la gente de Goveos Arriba, fuerza Que también es México En turquítuo y Mauricio Quiero picturesque Explorer Valdes y 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